Bien, retomamos la clase. Estamos hablando del decaimiento beta completo, ¿verdad? Ahí terminamos, introduciendo el neutrino y el antineutrino para completar las reacciones. Aquí tenemos unos ejemplos de decaimiento beta. Tenemos un carbono 14, que en reposo originalmente, antes del decaimiento, tiene una energía cinética cero y un momento en lineal cero. Luego, después del decaimiento, emite un electrón con un momento, o sea, con una velocidad, con una energía cinética y un antineutrino. Aquí está completo el decaimiento. Y aquí tenemos un decaimiento, otro ejemplo de decaimiento beta, pero es citrónico, ¿verdad? Un átomo de nitrógeno. Decae, o sea, con energía cinética y un momento en un cero, decae finalmente en uno, en un hijo que es uno de carbono, con la emisión de un positrón y de un neutrino. Aquí dice algunos comentarios importantes, ¿verdad? El proceso fundamental en el decaimiento electrónico es un neutrón convirtiéndose en un protón, un electrón y un antineutrino. O sea, el neutrón se convierte en protón y luego el protón genera un electrón y un antineutrino. Y en el epositrónico es un protón, se convierte en un neutrón y el neutrón genera un positrón y un neutrino. ¿Verdad? Eso es, en esencia, el decaimiento. Hay un fenómeno que se puede considerar similar al decaimiento beta, el epositrónico, y que compite con él, que es lo que se llama la captura electrónica. Un poco diferente, bueno, bastante diferente en la naturaleza, pero compite con él. En este caso, el núcleo padre lo que hace es que captura un electrón, pero de los orbitales externos. O sea, de los orbitales externos, generalmente de la capa K, que lo captura. Entonces, tengo el núcleo padre, captura un electrón. Al ser una carga negativa, va a generar, entonces, acá que un protón se pierde, el número de masa es el mismo, porque lo que se genera, el protón que se pierde se convierte en neutrón, y entonces genera el mismo número de masa, y emite un neutrino. Entonces, esto es similar a la decaimiento beta, porque el producto es un neutrino, solo que aquí, digamos, no hay emisión de electrones, ni de positrones. El neutrino es muy difícil de detectar, ¿verdad? Entonces, la captura electrónica solamente es observada por experimentos en los cuales se generan rayos X por una cascada de electrones, que se originan para llenar la vacante que deja el electrón cuando la celda K pasa al núcleo. Entonces, esa es la captura electrónica. Esto no es captura electrónica, este es un ejemplo de decaimiento beta. El beririo cuando se convierte en litio, este es un decaimiento... Ah, no, pues sí es una captura electrónica, ¿eh? Porque aquí lo que tenemos es... Perdón, sí es una captura electrónica. Lo que tenemos es... Es aquí el beririo, captura un electrón, el número atómico disminuye en uno, el número de masa se mantiene igual porque lo que hizo fue que ese protón se convirtió en el electrón para emitir, para recibir el electrón, y entonces se emitió un neutrino. Entonces, esta es una captura electrónica. Aquí abajo, esta figura, sí, no es una captura electrónica. Este es un decaimiento típico... Bueno, ya lo vimos antes, yo no sé por qué esa figura se me escapó otra vez ahí, se me quedó pegada, es la que vimos antes para el decaimiento beta electrónico y positrónico. Eso fue lo que vimos antes. Los valores Q para el decaimiento beta, para el electrónico y la captura electrónica. El decaimiento beta viene simplemente dado como la diferencia entre las masas del núcleo I y del núcleo padre, por C al cuadrado. Y para el decaimiento positrónico, hay que restar el término extra, que es dos veces la masa del electrónico. Ese término extra es debido al hecho de que el átomo padre decrece en uno cuando el hijo es formado. El número atómico. Para formar el átomo neutro, el hijo libera un electrón. Por lo tanto, el producto final es un átomo hijo, un electrón liberado y un positrón expulsado. O sea que también hay la generación de un electrón liberado para que, ¿verdad? Por parte del núcleo hijo. Igual que en el caso del decaimiento alfa, si Q es negativo, el decaimiento no ocurre espontáneamente. Hay un ejercicio muy interesante. Ustedes saben que se usa lo que se llama el fechado a través de carbono. El carbono sirve para fechar muestras a fósiles. A través de un fósil que se encuentra en la actualidad, se puede comparar la edad que tiene un organismo. O sea, la edad, el tiempo de muerto que tiene, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, un trozo de carbono que contiene 25 gramos de carbono se encuentra en algunas ruinas de una ciudad antigua. La muestra presenta una actividad R de carbono 14 de 250 desintegraciones por minuto. Es en el momento, ¿verdad? En que se toma. ¿Hace cuánto tiempo murió el árbol del que provino de este carbón? La proporción de carbono 14 a carbono 2 en la atmósfera es 1.3 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2 es un número, ¿verdad? Porque es una proporción de lo que hay de carbono 14 a carbono 2. Es en la proporción en que existen. Bueno, vamos a buscar aquí la solución y tratar de explicárselas. Aquí está. Bueno, entonces nos están diciendo la actividad del carbono 14 porque, bueno, tenemos la vida media del carbono 14. Es un dato. Está en aquel cuadro. Y si no, se lo dan en el problema. Punto 6.93 entre la vida media, eso da la constante de caimiento. Entonces, la teníamos la vida media en años. Si la pasamos a segundos, con el factor de conversión nos va a dar 3.83 por 10 a la menos 12 segundos la vida media. Ahora bien, aquí viene el punto, ¿verdad? Encontraron una muestra de 25 gramos de carbono. Ese es carbono 12. Ese es carbono 12. Esa muestra de carbono 12 se desprendió de algún material que estaba vivo en ese momento. O sea, y que lo que había hecho era convertir carbono 14 en carbono 12. Entonces, esos 25 gramos de carbono 12 se pasan a moles de carbono 12. Da un total de 2.083 moles. Entonces, esos moles de carbono 12 hace mucho tiempo se desprendieron de un... se desprendieron de una pieza de... bueno, vamos a ver cuántos núcleos habían en esos moles de carbono 12 que se desprendieron de una pieza de un material vivo que tenía una muestra que tenía una combinación de carbono 14 y carbono 12. Entonces, lo que tenemos es que el número de núcleos que corresponden a esa cantidad de moles y lo multiplicamos por el número de abogadro para encontrar el número de núcleos que hay en esos... en esos 25 gramos de carbono de carbono 12. Bien, ese carbono 12 estaba en alguna manera combinado con carbono 14. ¿Cómo averiguamos cuánto había originalmente de carbono 14 cuando había 25 gramos de carbono 12 que fueron esos que se desprendieron al comienzo? Entonces, vamos a averiguar eso multiplicando aquí. Si nosotros dividimos la proporción, la proporción es esa de 1.3 por 10 a la menos 12, ¿verdad? que es cuando están vivos los... cuando está viva la muestra. La proporción es constante. No sé si la dice... Aquí no la dice, pero el problema que yo les puse yo, se las puse como datos. Se las tienen que dar como datos. Yo las saqué de otro problema que estaba atrás. Esa proporción que dice que hay que la división de carbono 14 a carbono 12 es 1.3 por 10 a la menos 12. Entonces, quiere decir que al comienzo habían... si habían 1.25 por 10 a la 24 núcleos de carbono 12 en una muestra, entonces, la proporción que había de carbono 14 era 1.3 por 10 a la menos 12 que correspondía a 1.63 por 10 a la 12 núcleos. Entonces, esa era la muestra original de carbono 14. ¿Verdad? La muestra original de carbono 14. Entonces, si queremos medir, calcular entonces la actividad original, ya conocemos la constante de caimiento y conocemos N0, solo lo multiplicamos. Y entonces, vamos a ver que la actividad inicial era 366.24 de caimiento por segundo, o sea, 374 de caimiento por minuto. Si nos vamos después a la ecuación que relaciona la actividad a cualquier tiempo, tenemos R igual a R0 por E a la menos lambda t, despejo E a la menos lambda t como R entre R0, saco logaritmo natural de los dos lados y despejo t y entonces sustituyo como R la razón R entre R0, ya tengo yo la, a mí ya me dan la actividad presente del carbono 14, ¿cómo la sacaron esa? Pues fueron a ver una muestra que tenía, o sea, una muestra del mismo material que tenía carbono 14 y me dieron la actividad del carbono 14 y entonces encontraron de que el carbono 14 estaba decayendo a 250 decaimientos por minuto, eso es un dato del problema y aquí está el R0 que nosotros calculamos, entonces si sacamos esta razón y multiplicamos nos va a dar que el tiempo son 1.06 por 10 a la 11 segundos, o sea, 10.6 nanosegundos y 10.6 nanosegundos equivalen a 3.3 por 10 a la 3 años, o sea, a 3.300 años, me parece increíble, ¿verdad? que uno dice, bueno, 1.06 por 10 a la 12 nanosegundos, por 10 a la 10 nanosegundos en este poquito de tiempo, son segundos, sí, pero son nanosegundos, ¿verdad? O sea, que la civilización egipcia existió en su apogeo hace un 1 por 10 a la o sea, hace un nanosegundo, hace, perdón, no es un nanosegundo, son el 10 a la 12, el 10 a la 12 son teras, ¿verdad? Terasegundos, parece chiquito terasegundos, pero son segundos, si se entera, se entera, entonces hace que la cantidad sea menor. Bueno, voy a dejar aquí para reflexión un momento este problema. Aquí lo que hay que revisar con cuidado es las cantidades de carbono 14 y carbono 12, ¿verdad? Nos están hablando de 25 gramos de carbono 12 y esos 25 gramos de carbono 12 es lo que se encontró y esos 25 gramos de carbono 12 se desprendieron de una composición en la cual había carbono 14 y carbono 12 porque vinieron de una transformación de carbono 14 a carbono 12. Entonces, lo que perseguimos es la muestra original de carbono 14 porque se está fechando con el carbono 14, estamos usando la constante de caimiento del carbono 14 no la del carbono 12. Les queremos averiguar cuál es la muestra original de carbono 14. Por eso usamos la proporción. Por eso usamos la proporción. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Voy a, si no hay preguntas, voy a continuar. Uy, esto que fue que me pongo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Y entonces vamos a ver el decaimiento gamma. Los rayos gamma se producen cuando un núcleo decae a un estado de energía más bajo. O sea, nuevamente, no es un decaimiento electrónico, es un decaimiento nuclear. Acuérdese que en el modelo de capas se asume que los neutrones y los protones están en niveles de energía. Entonces, cuando hay un decaimiento de un estado de energía más alto a uno más bajo, ocurre una emisión gamma. En el caso de la emisión gamma, lo que hay es una emisión de fotones de alta energía. Entonces, lo que no cambia nada, ni el número de masa, ni el número de protones. Lo único que hay es una energía debido al paso de un estado excitado. Por eso le ponemos aquí una X con asterisco para indicar que está excitado a un estado no excitado. La media media típica en la cual ocurre esto es 10 a la menos 10 segundos. O sea, así como 10 por grande, 10 a la 10, es la época de la civilización de Egipto hasta nuestros tiempos. Por abajo, 10 a la menos 10, se imaginan qué pequeño será, ¿verdad? Si 10 es el tamaño de un 10, o sea, 1 por 10 a la 10 es un metro. O sea, un metro es 1, 1 por 10 a la menos 10 en distancia, ¿cuánto será? Un segundo, pues ya saben lo que es un segundo. ¿Cuánto será? 1 por 10 a la menos 10 segundos. Comparemos las escalas para arriba, ¿cuánto es 1 por 10 a la 10? De aquí a la civilización, al apogeo de Egipto. Entonces, ¿cuánto será de pequeño? 10 a la menos 10. El único cambio en el núcleo es que se termina en un estado de menor energía, no tan de A ni Z en el decaimiento gamma. Aquí hay una, unos ejemplos. Hay una secuencia para que ocurra el decaimiento gamma. El primer decaimiento es una emisión beta. Aquí tenemos boro. 12.5 pasa a carbono excitado 12.6. O sea, acuérdense que en la emisión beta puede quedar excitado este. Y entonces, aquí está el electrón y el antineutrino. Esta es una emisión beta. Luego de la emisión beta, este átomo excitado, como quedó excitado este átomo hijo del decaimiento beta, lo que hace es emitir fotones para volver a su estado base. Y la diferencia, digamos, entre esta, pasar de este estado a este estado, la diferencia de energía es hbc la frecuencia del fotón emitido. ¿Ok? Me paro ahí un momentito para que miren. O sea, este es el decaimiento gamma. Y este es el decaimiento beta que lo tiene que preceder. ¿Ok? Sumario de decaimiento, ahí están. Mira esa tablita, sería bueno que le sacaran una instantánea y la pusieran ahí en su teléfono, en su computadora. Bueno, vamos a hablar de radioactividad, es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Entonces, los núcleos se clasifican en estables. Producidos en el laboratorio, los núcleos estables están en la naturaleza. Los núcleos inestables se encuentran, perdón, los núcleos inestables son los que están en la naturaleza y son los que dan lugar a la radioactividad. El radón, el núcleo plomo y adelante, ¿verdad? Los núcleos producidos en el laboratorio a través de reacciones nucleares, estos producen radioactividad artificial. Radioactividad natural son, por ejemplo, el uranio, el actino y el torio. Uranio, el núcleo y el torio. Y cada uno tiene una serie de caimientos. O sea, ahí corresponden a una serie de caimientos. Hay una serie del uranio, una del actonio, una del torio, ¿verdad? Que es natural, el letuno no es natural, el letuno no es natural. Por ejemplo, aquí está la serie de caimiento del torio, ¿verdad? Comienza con el torio 232. Cuando llega aquí al mismuto 212, ahí se equivocaron, aquí es 200, debe ser 216, aquí es 216, se separa en dos posibilidades. Se viene por acá con un decadimiento beta y luego con una emisión alfa, y luego acá, o se viene directamente con una emisión bar, aquí al talio, o se viene al plomo por acá, o por acá hay dos caminos. Por aquí se rompe el, se rompe la serie, pero acaba igual en el plomo. Ya el plomo es estable, ¿verdad? Ya después del plomo ya no hay reactividad natural. Esa es la serie del torio, por ejemplo. Pues cada uno tiene su propia serie, ¿verdad? Ok, vamos a terminar entonces el tema viendo lo que son reacciones nucleares. La estructura del núcleo puede ser cambiada si ustedes lanzan partículas energéticas. A ese cambio se le llaman reacciones nucleares. Como los decadimientos nucleares, como los decadimientos nucleares, como son los que vimos antes, alfa, beta, gama, el número atómico y el número de masa deben de balancearse a ambos lados de la ecuación. Un núcleo X es bombardeado por una partícula, el resultado es un núcleo H o Y y una partícula saliente B. Esto resume la reacción química. Esta es una reacción, perdón, nuclear en general. ¿Y qué tiene que haber balance? Tiene que haber balance del número de masa y del número atómico. Entonces cuando ustedes vean una reacción, cualquiera tiene que haber balance en el número de masa y el número atómico y también en la carga, ¿verdad? La energía de esa reacción química siempre va a tener esta forma. Aquí tenemos la masa de los reactivos y la masa de los productos restando multiplicado por C cuadrado. Y entonces los valores de Q van a determinar el tipo de reacción que ocurre. En una reacción exotérmica hay pérdida de masa en la reacción, o sea, el sistema emite calor. Hay liberación de energía y Q es positiva. En una reacción endotérmica hay ganancia de masa en la reacción. O sea, hay ganancia de masa. En la primera hay pérdida de masa porque hay conversión de masa de energía. En la segunda hay ganancia de masa porque es al revés. Se necesita energía en forma cinética de las partículas incidentes para llevar a cabo la endotérmica. Q es negativa. La energía necesaria para que ocurra la reacción se llama energía límite. O sea, hay un mínimo de energía para la cual puede ocurrir la reacción. Si A y B son idénticas, o sea, si las partículas incidente y emitida antes, ¿verdad? Son idénticas, X y Y también lo son. Entonces la reacción se llama un proceso de scattering. O sea, no ha ocurrido un cambio en la estructura del núcleo. Lo que ha habido es un proceso de scattering, ahí se le llama. ¿Ok? Como una colisión. Un scattering es como una colisión. Dos partículas colisionan, siguen siendo las mismas. Dos bonos de billar coleccionan, siguen siendo las mismas. Es un proceso de scattering. No hay cambio en la estructura de las partículas, de las participantes en la colisión y en este caso en la reacción. Entonces, por eso se llama proceso de scattering. Si la energía cinética es la misma antes que después, al igual que con los choques, se llama scattering elástico, pero si la energía de antes y después no coinciden, se dicen que el scattering es inelástico. Las reglas de conservación en las reacciones nucleares. ¿Qué tienen ustedes? Si les ponen una reacción nuclear, ¿qué tiene que conservarse? energía, energía, momento, carga total y el número de nucleones. Acuérdense de eso. El número de nucleones y la carga es importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que tiene que conservarse en una reacción nuclear. Y eso es todo. ¿Verdad? Eso es todo. Con esto terminamos la teoría. Si Dios me permite, el día lunes a las 11, yo les voy a resolver algunos problemas aquí del capítulo 44. ¿Tienen algún comentario o cuestionamiento? Yo tengo uno, ingeniero. ¿Nos subirá este material? Ahorita mismo se lo subo para que no se me olvide. ¿Ok? Está bien. Gracias. Bueno, gracias. Buen provecho y feliz fin de semana y éxitos en todo lo que tengan que hacer. Igual. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Bueno. Buenas tardes.